Mi nombre es Cristian Daniel, soy el primer artista de Bad Boy Latino. Bad Boy Latino es una disquera que es de Mirio Estefan y P. Diddy. Y bueno, soy el primer latino escogido por ellos para su silla de disquera. El tipo de música que yo canto es balada pop. Me llamo Emilio, oye, P. Diddy me está buscando un artista nuevo para hacer una disquera que se llama Bad Boy Latino. Y está interesado en ti. Me voy a Nueva York y le cante en vivo. No fue hasta dos semanas después que él llama a Emilio y Emilio me llama a mí. Y me dicen, Cristian, el tipo te firmó, si quieres la disquera, vas a ser el primer artista. Y vamos a trabajar duro y ahora se te dio y vamos para adelante. Y de verdad, las veces que he estado en presentaciones que Alex Tauble es una persona muy sencilla, muy buena persona. Y de verdad que conmigo, pues tiene mucho apoyo en mí. De verdad, me ha apoyado muchísimo y tiene mucha esperanza. En mis canciones, mensajes del amor, de verdad, tengo las dos caras del amor, lo positivo y lo negativo del amor. El sufrimiento, lo lindo, te puedo decir que son canciones filosóficas, como le llamo yo. Son canciones que tú escuchas y te llenan, te llegan al corazón. Y de verdad que la persona que esté pasando por una situación similar, se la va a vivir. Se la va a vivir. Quien recorrerá tu espalda y te descubra con un mapa. Quien caminará el pasillo cuando entres sola en la madrugada. Quien te quitará. Quiero mandar un saludo a toda mi gente de elhud.com. Un beso bien grande y muchas gracias. Esa puerta que se cierra, quien tendrá la llave y quien la abrirá. El pasillo nunca vuelve.